muy buenos días hoy vamos a hacerlo sin cámara porque estoy un poquito mal en un trastazo y bueno pues bueno vamos a no voy a contar mi vida bienvenidos a un nuevo análisis el otro día el último análisis decíamos que estábamos en una zona que tenía dos posibilidades una era seguir caminito hacia arriba vamos a pintarlo como lo hicimos en el vídeo vale desde esta zona caminito para arriba y luego irnos para abajo decíamos que esa era la menos probable que la más probable era bajar con volver a coger fuerza y a partir de esta zona volver a subir bien dicho esto ahora es cómo bajas y cómo vuelves a subir estamos en diario así que vamos a ponernos en diario para que veáis un poquito el panorama desde los máximos máximos que hicimos en junio y ahora estamos intentando llegar a esta línea de tendencia a por otro toque yo creo que cuando lleguemos bajaremos y volveremos a hacer el otro toque pero bueno ojalá el mercado esté tan fuerte como parece y siga hacia adelante bien dicho esto qué es lo que buscamos ahora con esta caída primero recuperar fuerzas coger dinerito que no sea pues como esta subida veis que estaba basada en un pan brutal y como un castillo de naipes vino un poquito de aire no solamente se llevó toda la subida sino que nos fuimos bastante más abajo sufriendo mucho en estas zonas de mínimos que hacemos de esta forma en esta forma de subir por subir consolidar subir consolidar subir consolidar subir consolidar evidentemente esto no es eterno puede hacerse muy largo vale podemos tener canales más verticales y otros un poquito más que se dibujen de una forma un poco más horizontal entonces posiblemente lo deseable a partir de esta zona hemos hecho el arranque lo que es el arranque para mí hasta que no pasemos esta esta línea pues no pasa de ser el arranque pero bueno ahí estamos en una zona excelente después sería deseable y dibujando canales un poquito menos verticales porque los canales verticales igual que estas zonas viene un poquito aire y nos llevan en canales que duren demasiado con esta verticalidad también pueden tener correcciones luego muy fuertes en cualquier momento pero bueno yo creo que semanalmente seguimos teniendo muchísima fuerza vamos a ver si cambiamos la inclinación del canal un poco sería sería lo deseable y en función de lo que vaya haciendo pues así iremos reaccionando qué sería lo deseable ahora aquí en esta zona pues bien vamos a hacer el dibujito que hemos bajado hasta aquí sería más o menos a lo mejor en esta zona para mí eran entre 9.600 y la zona de los 9.300 vale donde podíamos caer no sé si llegaremos a la zona de 9.300 si incluso la pasaremos porque como bitcoin hace lo que da la gana lo deseable sería no perder nunca estos mínimos que hicimos aquí es decir la zona de aproximadamente los 9.100 150 y más o menos esta zonita aquí no perderlos para no hacer un mínimo inferior que el mínimo siempre sea superior a esa zona si venimos aquí nos apoyamos vale es lo sano entonces a partir de aquí dibujo una subida más o menos hasta la zona de los 10.000 otra bajada hacer un doble suelo si es posible que sea más alto que la anterior y subida ya directamente a atacar esta línea de tendencia una vez que llegue en función de la fuerza con la que llegue como esté el mercado como estén las noticias como estén mil cosas pues veremos si vamos a volver a hacer una corrección para volver a subir o no depende de cómo depende de cómo sea esta subida esta subida cómo va a ser no lo sabe nadie es que no lo sabe nadie o sea si alguien dice no es que va a subir así así seguro no porque puede subir directamente puede subir de una forma muy escalonada para hacer un canal diferente vamos a ver cómo sube y en función de eso será como podamos ver los siguientes movimientos en principio lo que yo digo lo que decíamos el otro día la mayor probabilidad era caer a esta zona y en esta zona hacer una pequeña subida a la zona más o menos de 10.000 doble suelo y volver a subir este es el movimiento en el que yo creo evidentemente me puedo equivocar porque me equivoco en tantas cosas bien para el próximo vídeo os tengo preparado una herramienta que creo que os va a gustar mucho es muy muy útil a mí me está siendo muy útil me ha sido muy muy útil para saber en qué punto podíamos caer aunque era bastante evidente porque era una zona de resistencia bastante interesante pero como el mercado reacciona y cae estoy estudiando la vuelta y en ese momento os diré pues en este momento se produjo esto vamos a seguir estudiando aprendiendo juntos y ver bien estas son las zonas en las que estamos muy atentos a toda esta zona verde a ver si aquí podemos hacer buenas compras y si nos bajamos a esta pues vaya cerraríamos un cap pero claro tener en cuenta que estamos más cerca del gap superior que hay ahora mismo con el cme para que lo veáis aquí vamos a ponernos en cuatro horas se ha abierto un gap y además es un gap tremendo fijaros que es un gap estamos con el pintarrajeador aquí se nos ha abierto un gap que desde aquí hasta la mecha estamos hablando de un 375 un 3 y medio por ciento aproximadamente de gap es una barbaridad entonces yo no sé lo el tiempo que va a durar sabemos que estos gaps sobre todo los que son muy grandes se cierran en menos de una semana con lo cual en cualquier momento podríamos irnos hacia arriba veis este gap que había y no era un gap tan grande era un gap más chiquitito vamos a ver de qué porcentaje era aproximadamente de un 1,40 y fijaros rápido se cerró bueno rápido porque estamos aquí en velar de de cuatro horas vamos a ver cuánto tardó fue un poquito más de una semana más o menos una semana desde el 27 hasta el día 4 que se cerró es decir en menos de una semana una semana se cerró este que es más grande no sé el tiempo que van a dejar que esté así y en función de eso pues bueno pues a ver qué tal reacciona el mercado y qué tal reaccionan las instituciones hay algunas noticias sobre regulación y demás que pueden estar afectando y recuerdo que mañana hay una venta de bitcoins importante creo que era mañana si me equivoco esa venta de los tokens confiscados de bitcoin pues eso criminales y demás en eeuu eso puede estar haciendo que se esté descontando también todo esto aparte de bueno que sea una corrección sana pero puede hacer que se vendan muy muy baratos y podamos caer un poco más eso es para mí el punto vamos a irnos a nuestra gráfica porque esta es la del cme que nos interesa un poquito menos solamente para puntos en concreto ese es el peligro que corremos o que entre hoy y mañana se llegue aquí se vuelva a este movimiento o que mañana afecte mucho esa venta de tokens y nos podamos venir a la línea de 8800 que es otra zona con un pequeño soporte entonces bueno vamos a ver vamos a ver cómo reacciona el mercado de momento el movimiento me gusta está siendo además ha sido una caída de golpe hay gente dice madre mía pero bueno es que llevamos una subida fijaros es que es tremenda la subida que llevamos y cada vez que ha hecho una subida de este tipo ha hecho una corrección de este tipo claro es que aquí no llegó a corregir tanto vale entonces cuando no se corrige tanto en la siguiente se paga aquí sí fijaros que esta subida y la corrección que hubo pero fijaros que en cada en cada subida cuando ha caído se ha ido a apoyar a una zona de soporte ha subido ha ido a caer a la zona de soporte ha subido ha ido a caer a la zona de soporte entonces ahora subimos y tenemos que caer a la zona de soporte más o menos donde estamos un poquito más abajo eso sería lo sano vamos a ver qué es lo que hacemos y si desde aquí creamos un nuevo canal pues bueno será y sano será vamos a verlo porque también podemos hacer todo lo contrario es decir estar aquí y mañana de repente hacer bueno pues estaría bastante bien a 8800 tenemos aquí una resistencia que bueno vamos a ver qué tal qué tal se plantea podemos volver a tocarla y volver a caer para jugar un poquito en este canal es una zona en la que a ver yo siempre digo yo siempre estoy dentro pero que efectivamente es una zona con mucha fluctuación del precio y que bueno pues nos puede jugar una mala pasada en un momento dado así que como digo siempre invertir con mucha cautela y y que la paciencia os acompañe